Tres de las aprehensiones se dieron por flagrancias, una por tenencia ilegal de arma de fuego, otra por resistencia y una más por conducción temeraria. A estas hay que agregarles tres más por delitos varios. Estas detenciones fueron parte de los resultados del megaoperativo de este fin de semana en la región 7 que abarca Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. En este trabajo también hubo el decomiso de un revólver y seis municiones. Las acciones operativas en este mega llegó a 996 personas abordadas, 320 de ellas fueron consultadas, 297 vehículos abordados y tres consultados, 90 motocicletas abordadas, 14 de ellas consultadas, ocho camiones abordados, un agente de seguridad consultado, un arma de fuego consultada y ocho controles de carretera. El trabajo de la Fuerza Pública abordó 34 parques y zonas recreativas en estos tres cantones de la zona sur, además de nueve terminales y paradas de bus, 37 comercios, abarcando 81 barrios, ocho cajeros automáticos, 26 gasolineras y se intervinieron ocho centros nocturnos. La Policía de Tránsito también realizó 145 boletas y se decomisaron 14 placas. Los ciudadanos aprueban este tipo de trabajos por parte de la Fuerza Pública y las demás autoridades de la zona. Todo esto también dejó el decomiso de 5 puchos de marihuana y 256 piedras de crack.